Muy buenas compañeros del planeta Bomber, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero. Y ya hemos pisado el planeta Pyrimus en las colinas de Grog, donde nos encontramos unas criaturas que van, como se les acerque se van hacia Omberman, no se vio porque, bueno se vio una parte pero en la mayoría yo les lancé bombas así sin que se dieran cuenta y encima nos encontramos con una flor que congela todo, que hace que todo a su alrededor sea invierno. Y ahora nos vamos al agujero de las burbujas. Esos slimes, como que muy pronto se fusionarán, para que no, demasiado lejos, si se juntan, se mezclan no solamente sus colores sino que se hace más grande y se necesitan varias bombas para explotar. El hoyo con la gran burbuja puede contener un secreto, eso nos anima a explorar. Primero nos encargamos de los bichos de las burbujas, eso está solito, así que no hay peligro de que se funcione. al hueco y efectivamente hay un secreto, hay un teletransportador que nos lleva a la gema de muchos colores, no es como la gema azul o rosada pero vale, ya que solamente da puntaje. Y como ven, estos bichos de estos slimes van de tres colores, uno rojo, azul y verde y amarillo, que al mezclarse se convierten o en verde o en morado o en anaranjado, dependiendo de los colores que se mezclan. ¡Vamos! ¡Pues! Creo que me fui de manera impludente y si, aquí no hay secretos, aquí no hay nada, no hay ningún secreto. Bueno, para qué me metí, ¿en qué me acabo de meter? ¿En qué lio me acabo de meter? bueno casi nos casi perdemos una vida se atrevía a esquivar la bomba pero bueno aquí no muy cerca ya estoy cerca ahora sí vamos a darle a ese la azul por sí solo se pueden encargar ups pensé que podría llegar pero para aparecer va a ser que no se estuvo cerca casi me doy con la bomba me pregunto cómo se deberían si se mezclaran todos los tres colores esto me da curiosidad a partir de aquí ya los bichos van a ser raros bueno me pregunto por qué antes no me había teletransportado pero bueno lo importante bueno primero es que no me dé y lo segundo lo importante es pillar el objeto si se funcionan se matan de cuatro golpes vamos a mirar me teletransportan de lujo me pregunto qué será lo que me llevará a donde está la bomba de la doc no lo alcanzó bueno primero lo primero alejarme ese dicho para que no me dé mejor huyó bueno se cayó al vacío a ver si eso me afectará al puntaje esto podría afectar el puntaje ya veo vamos a seguir lanzando bombas a ver si de alguna manera le cae bueno ya encontraremos un camino para donde nos lleva a la bomba de la doc fue muy arriesgado debo decir se estuvo cerca si le di bueno no le si le doy directamente a la burbuja directamente acaba con con bicho con enemigo y todo pero si se le dan a la si la onda expansiva le da la burbuja primero se destruye la burbuja ya ya veo es apuesto a que este hueco nos lleva a la bomba de la doc apuesto que si así es bueno quizás debería cargarme unas burbujas para así contener seguir puntaje aunque bueno si le doy a las burbujas una y otra vez bueno las burbujas se respamean y por ende vamos no me dan puntaje yo pensé que sí yo pensé que sí me daría puntaje pero no cuál equivocado estaba cuál equivocado estaba y ahora sí tan cerca y tan lejos y vamos a dejar por aquí el video si les gustó no duden en darle un like explosivo suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con tus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!